Música Hola mi gente, ¿cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por estos rumbos estamos a martes 29 de marzo y estoy aquí con Maiko y como pueden ver, estamos afuera de su escuela porque hoy tenía un playdate en la escuela la maestra los convocó a un playdate en la escuela para poder tomarles fotos para el anuario el yearbook, para que no solamente sea la foto de la clase y fotos individuales, sino que también puedan tener fotos de ellos participando en actividades así que bueno mi gente, ahora sí, nos vamos para casita porque déjenme decirles que estamos a 36 grados eso es como 3 grados centígrados o sea que está frío y el sol, como pueden ver ni siquiera ha salido así que bueno ya nos vamos para casa porque este cuerpo necesita algo calientito voy a hacerme un cafecito o un rico té calientito para calentarme porque que frío señores ya están en el playground los otros chicos que ya salieron de receso ustedes pueden creer que la última vez que Michael vino en persona a la escuela lo que había enfrente era un bosque y miren el vecindario que han hecho aquí construyen súper rápido pero bueno, en antes vi un policía así que mejor apago la cámara para que no me regañen nos vemos aquí estamos en Chilis vinimos a sanar pero aquí está Matthew miren, le que es esa cabeza ya va a ser un tiempo como de cortar el cabello, ¿no verdad? sí aquí está Megan Michael, la Dian y aquí está el señor sin cabeza así que bueno mi gente estamos esperando que nos traigan unos chips en salsa pueden creer que solamente hay una persona sí hay dos pero vamos, sí dos meseros así que por eso no nos pueden sentar en la mesa que quieren comida porque hay que estar cerca para que ellos no tengan que caminar mucho esas son las nuevas las nuevas normas después de la pandemia de cómo han quedado los restaurantes así que bueno mi gente vamos a esperar a que nos traigan la comida en algún momento y si me acuerdo les enseño nos vemos gente aquí está la cena wow hijo pareciera que fueras a matar a alguien con ese tenedor pasta con pollo cajun chicken crispers for Megan pozo pizza mmm yummy fajitas for el señor sin cabeza pueden creer que esto dicen que son avocados dos pedacitos de aguacate perdón con steak y unas papas así que bueno si alguien va a desayunar almorzar o cenar que desistimos buen provecho ¿cómo está todo el mundo por allá? bueno por estos rumbos estamos a miércoles 30 de marzo y estamos al mediodía pero como ven estoy afuera porque Michael tiene otro playdate pero hoy es en los bolos la realidad de la vida es que este niño para cuando termine sus vacaciones me va a haber exprimido completamente pero bueno estamos aquí afuera de los bolos esperando que lleguen sus compañeritos ahí está está jugando con uno así que bueno mi gente vamos a estar por estos rumbos un rato y ahora yo les enseño si logramos entrar que tal lo juegan nos vemos nos vemos hi are you going to start having fun? yeah yes yeah bueno is that tight? yeah ok wait can you change hands because I use my right hand ok and this este es el grupo de kids que tenemos el playdate así que le toca más yeah ok just wait for your bowl again you have one more okay one more two more trata de hacerlo en el centro mi amor ok yeah entonces Cosa do you have fun? yeah you went bowling jugaste bolos fuiste a la arcade y ahora estamos comprando popcorn that's the main thing in there y vamos a esperar el popcorn y después nos vamos a la casita ya son las 3 de la tarde ajá nos vemos gente como está todo el mundo por allá bueno por estos rombos estamos a viernes primero de abril yay es viernes y es primero de abril así que otro nuevo mes espero que este mes venga cargado de bendiciones para nuestra familia y para todas sus familias voy camino del parque con Michael porque como está detrás acá tenemos otro playdate así que vamos camino del parque porque hoy es un hermoso día nos vemos nos vemos bueno aquí estamos ya en el parque hola miren este es otro parque aquí hay un playground allá hay otro y hay trails para caminar bueno bueno mi gente por acá estamos a dominguito hoy es 3 de abril y aquí está Mr. Matthew que está sazonando las alitas los muslos de pavo los chorizos que vamos a estar cocinando afuera bueno que él va a empezar a cocinar con el señor sin cabeza para que vaya aprendiendo a hacer un rico asado un rico ahí se te está cayendo una ala we still gotta get our tubes all right so go ahead put that and watch your hands y así es como queda la cenita del día de hoy miren estos muslos de pavo que están ahumados y los cocino Matthew en el grill y miren las alitas aquí tenemos arroz con frijoles la realidad es que tenía unas ganas de arroz con frijoles mac and cheese para todos los demás y unos pepiritos así que si van a desayunar a almorzar o a cenar deseo que todo el mundo tenga buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!